¡Suscríbete al canal! Dios, que suba las 4 horas, las casi 3 horas como he intentado, como sigo intentando hacer, porque se sigue subiendo A lo mejor es algo de YouTube, macho, de que la lía parda con... de que está... porque no sé, porque un vídeo de media hora que tarde dos, pues no tiene sentido Dos o más Oh Dios, ¿no? He aparecido en el bosque rápido, ¿cómo es posible? También Bueno, me ha sorprendido bastante Gratamente Mira, ya tengo... así a dar vueltas ¡Ah! Yo se la tengo desde el principio, pues la clase de... A ver quién me habla Oh, el vaquero con ojos de mosca, me da igual Vea Mucha charla, sí Cha charla, cha charla, acepta Voy a meterlo por aquí al lado, que no nos hemos metido antes Voy a coger la caja La caja Que tiene una... una meseta O sea, un... un... un buen mate o... un timate O puede que incluso timate, jeje Como el otro, eh La persona es el mismo nivel 5, por lo menos O sea, joder, que pronto te dan los timates Pero la verdad, incluso antes de que los puedas necesitar Bueno, vamos para allá Ya tengo la combinación cheta de mandarlos para arriba y dar vueltas en el aire, macho Ahora ya puedo usar las espadas como... no como antes, quedaban asco mis combos Yo llevo con pistolas todo el rato, es normal, ¿no? Como no tienen... segunda habilidad hasta que avance Eh... ¿no tienen? No tienen foto, no Pero solo tienes que poner tú, recuerda Sí, sí, pero que... Sabes poner los Fotonars, ¿no? Sí, pero que no tienen ahora No tienes ningún Fotonar, imposible Bueno, he subido de niveles ya Imposible que no tengas ningún Fotonar Ah, pondré, a ver Si no sabes te lo explico, eh Ah, era la tercera opción de las... Era en... igual que en equiparse... es en... donde equipar armas Es la tercera Los huecos que tienen a los lados, las armas cuna desequipadas Ah, joder Free que te matan, eso es Venga gente, darme más armas de hunter, que quiero alimentar a mi mag Yo trabajo para el mag Ah, sí ¿Cabes la clave de trabajar para tu mag? Pues sí, macho A ver... Vamos a ver las jodidas Fotonars Y esas cosas... Vale... A ver, mira, es en... segundo menú Primera opción Equipa... Al lado de las armas equipadas Tienes ahí los Fotonars Que hayas aprendido No, pero esta es la opción de... De la... del equipo La... será la tercera opción, que es la de... Freaky En la opción de equipo En la opción de equipo La primera opción Porque además de las armas Tienen unos huecos al lado Dos... Que son las Fotonars Ah, pero ahora sí que tenía joder Claro, ya decía Pero... No se te equipan por defecto Tienes que equipártelas tú Muy mal... Deberían equiparse cualquiera por defecto Como mínimo De hecho estás aprendiendo algunos discos Si... Si discos he cogido bastantes, o sea que... Claro, pero no los habías usado Porque me están saliendo ahora los mensajes de Freaky He aprendido... No lo sé porque está en japonés No lo sé porque está en japonés No lo sé porque está en japonés 2 y 3 Si... Correcto Eh... Eh... Es... Es por aquí arriba yo creo Ven por aquí arriba Vamos a... Mira, yo no te espero No vaya a ser que me tarde en cargar la siguiente zona un huevo Como la otra vez Si eso ya entras Vale, si... Lanza misiles Ah, perfecto Pero me voy a caminar así para la alta Creo mejor Mucho mejor Vamos a ver cuánto tarda en cargar A mí bastante A mí... Creo que está cargando ya la siguiente zona No estoy seguro Fua... Menos mal que me he metido así a posta porque me está tardando bastante, sí Sí A mí... Qué bien Luego me han decido Ay, qué bonito ver esta escena azul Ah, ya ha salido la poesía A mí también, ya estoy Basta, basta, Forayuyos, basta Es auto-poes Tini, entonces no sabemos cuándo volví a librar, ¿verdad? No No La pasión es intentar jugar con él Sí Sí, soy muy peor jugaré yo solo Ja, ja, ja No, pero luego tiene nada como el diablo así ¡Oh! y he aprovechado cuando podía jugar y soy nivel 50 así monstruo Pero yo lo que es que el diablo no aprovecho para jugar pero con este sí que aprovecharé No, ya también va a estar super ciclado Yo quiero intentar subirme las tres clases al nivel 30 antes de que termine la beta abierta No, no pide ni nada, no pide ni nada Hombre, no es tan difícil, a nivel 20 lleguen seguid y no jugando de más allá Por supuesto que no, sabes claramente que sabes claramente que detallero o en detalle ya hija Pues con todas las clases al nivel 30 Probablemente Y que han pagado dinero y tienen varios personajes con todas las clases al nivel 30 No, 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 porque en la beta abierta no está la opción de pagar dinero todavía Ah, no, vale Hasta el juego de verdad no van a activar la opción Es que yo digo, puedes pagar en la puta beta Así que sabes, eh Si yo, gracias, puedo probarlo ahora, dame el dinero Eh, pues hay juegos que sí que te ponen las opciones de pago a los primericos, los cabrones No, sí, y tanto Así la beta sí Incluso te cobramos ya antes de que algo salga Beta abierta, ah, a pagar, a ir pagando dinero ya, a ir pagando, tranquilos Así, pagar para que la saquemos Así, para que saquemos la beta Bueno, es como el Carmageddon, yo pagué 10 pavos para que luego tenerlo barato Por 10 de los 10 pavos No, pero eso es el cross funding este, que no tiene nada que ver Pero había dicho que, podrían pedirlo de hecho para crear la beta Y se me ha ocurrido eso Y digo, sí, esto es para crear el juego lo pedían la pasta De hecho, me pillé el Carmageddon y el este, ¿cómo se llama? Joder, ahora no me acuerdo Y cuando, y vamos Y si se acampan en Psychonauts 2 Bueno, vamos Y sin duda, dona de pasta Pero, ¿verdad? En Psychonauts 2 sabes que nunca lo harán Claro que sí, por lo menos eso Notch está forrado Puede permitirse pagárselo él O hacerlo él mismo Si os cumpla un licenciado, si no os queréis hacer cabrón Si lo hace él mismo no tiene nada que ver O sea, la verdad que los juegos de Notch Precisamente historia y diálogo no es el punto fuerte Está bien, es su fuerte Eh, pues podría ser su fuerte Eh, creo que he cumplido una misión de alguien Ah, Dios Ya sé cómo se hace Mira, ah, luego te lo enseñaré cómo me arrastro por el suelo Así, ah, ah ¿Dónde estás? No te he visto Una bonica larga Ahora, ya, cuando vayas por ahí te lo enseñaré Ah, si estás aquí Sí, sí, claro, estoy aquí Pero no te había visto Estaba en el centro de los perros y no te había visto A ver Ay, joder A ver, coño ¿Qué haces? Yo te voy a dispararle al aire, tío La misión se ha acabado ya Ah No puedo, ajá ¿Era un ataque, no? Esto Sí, pero Era esto Así, vale Ah, ahora Ahora, ahora ¡Ah! Mira cómo me arrastra el suelo No es nada nuevo, Tini ya lo hacía en la beta cerrada Así, ahí Pero Pero Tini no sé si lo tienes visto en Youtube, no, verdad Sí Ah, mierda Entonces Incluso cuando metía su NPC, o sea su... Así si lo sé, no te añado No me estás ayudando Nada Ja, ja, ha salido ya Ah, no Estaba aquí Cuando los compañeros se quedaban así Pues nada, nada Toma por culo Nos quedamos aquí incrustados Así buena ayuda que somos así, ala, ala, porra Ja, ja, ja Si encuentras un árbol al que irse a arrimarse, y haba Ya las tenías ahí todo el tiempo y no las acabas de ahí, ni para dios Vale, no me han dado ninguna... ningún Fotonark nuevo, me habían subido el nivel 1 que ya tenía Pues... Misión en Rango S, sí Misión cumplida, te lo pone ahí en algún momento Si has cumplido esa misión Coño, eh, sí, te lo pone Quest Clear cuando nos deja salir Ah, no, bueno, eso sí Pero la otra Ja, ja, ja Es la de... la extra Ah, eso te lo pone abajo cuando... inmediatamente cuando lo cumples, en un letrero Ah Pero es que a veces... A veces te ponen letreros que no son que lo has cumplido, entonces no entiendo O sea, no lo rec... no lo sé Cuando esté el parche sí que se verá Si has cumplido O sea, cuando ha salido... Cuando ha salido... Cuando ha salido... Me ha salgado un mensaje Vamos a comprobarlo Vamos a entregar, sí Si, para que sale en verde Que entregar alguna misión Si, pues lo habrás cumplido Yo creo que he cumplido una Pero no lo puedo comprobar todavía Luego se puede comprobar las que has cumplido y las que no En el menú de... Cuando consiga salir de este tubo Ajá Pues... te lo digo La he cumplido, ala Gracias, dame 50 de experiencia de mierda Pues bueno, Friki ¿Por dónde íbamos? ¿Qué opinas de la macroeconomía, entonces? Que ha estado bien jodida Si, eso es verdad Pero... No sé quién salió por ahí En la siguiente interrupción Así, ¿qué opinas de la macroeconomía? Que estamos jodidos todas Así y ya está Así fue allá Así que no Así, toma, chúpate esa Ahí hemos quedado Que el rescate de los bancos es una buena cosa, Friki Es una victoria para España Si, exactamente, qué cabrón Si te lo venderé como... Es lo mejor que hemos hecho, si Un rescate Hemos conseguido como... Que nos toque la lotería, si Si joder, tío Si... Eso no cuela a nadie ¿Vieron? Deja de decir que es como sea... A mí me gusta también cuando el... A mí me gusta también cuando el peso se pone así, ¿no? Pero es que lo estáis haciendo mal con no sé qué así que allá anda Que no tenéis... Que no podéis hablar tampoco vosotros, hijos de puta Ah... A ver, vamos a ver... ¿Qué ha recibido? ¡Ey! Estoy saliendo del tubo, increíble He cumplido la misión, dos semanas después Creo que estoy hablando con este tío y no me está dando misiones Eso sí, puede que sí, ah... Me está explicando algo de tutorial de cambiarte las armas Cambiarte las armas, enter, no sé qué cambiar armas Creo que esta misión se cumple cambiando las armas No comprendo Vale Vale, dos cosas Si había algo que aceptar, ya lo he aceptado ¿Cambiar de armas es cumplir misión? ¡Sí! Es cumplir misión cambiar de armas ¡No joder! ¡Se ha cambiado de armas! ¡Qué misión zaca, macho! ¡Qué misión zaca! Veinte de experiencia por cambiar de armas Mucho te han dado ¡Eh, sí! ¡Ey, ey, ey! Tengo armas mejores que las que tengo Te ponen una G y una H ¡Ah, Dios! En las siguientes métete un chute de monomate ¡Qué gracias, hombre! Ahora mismo me meto un chute de monomate Por eso no la tenía cumplida cuando era Force Porque nunca me meto monomates Solo me meto restas ¡Más misiones de mierda! ¡Más misiones de mierda! A ver... Esta espada Eh, un disco Vamos a seguir un disco Equipar un disco ¡Ah, qué cabrones! Ya tengo todos equipados ¡Hijos de perra! ¿Se lo llevas a ver? Nada, son nada más que espadas ¡Ah, pues el próximo disco que me den! ¡Ah! ¡Yujuu! ¡Enhorabuena! Y ahora meterme un monomate ¿Me lo puedo meter aquí mismo? No, pero... Te lo puedes meter... Te lo puedes meter en lo de antes de la misión ¡Ah! ¡Qué marda! Si total... Algunos me tendré que meter así que... Bueno, vamos... Una más... A ver... Yo voy a ver si tengo alguna misión... Que entregar... Vale, ya pongo la de... Ah, no, si es de unirme a misiones de gente... Joder... La segunda opción... Entonces voy a ver si... ¡Wow! Mucha gente... Hablando en inglés... Aunque nada interesante por lo que veo, pero... Pero esa gente hablando en inglés... Lo que hay es mucha gente... ¡Ah, puerto, Freki! Te explico... Ah, has puesto una misión, ¿no? Sí, bueno, a ver si... En el menú de... Espera, 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 que este ya me está hablando y quiero más misiones Vale, pues bueno, en el menú este de pausa, digamos, en el de escape... Sí... Es la quinta opción, que es una bola del mundo así guay... Eso es lo del Matterboard... Pues la segunda opción de esas... Eh... Le das a... Donde... Toda... O sea... Al símbolo de la estrellica ahí que aparece arriba... Que te parecen todas las caras de los NPCs... Le das a la... A la estrellica ahí te parecen las misiones... Y... Y no he cumplido ninguna... Lo cual está... Cojonudo... ¡Ay, no! ¡No! ¡Tenía seis putas armas de Hunter y las he vendido todas! Como soy tan... ¡Ah! ¿Y eso? No sé, pero... Por lo visto me gusta que el Magh pase hambre... ¡Ay, tanto! Bueno... He cogido una misión más que tampoco sé lo que... ¡Nada buena! Ahora sí que me envían misiones de la gente... Así... ¡Ah! ¡Hola! Eso le voy a dar esta chusta... Dame misiones de mierda... Tú que me envías... Vete tú a saber... Bueno, ahora voy a poner la misión... Que me dé más misiones... O sea... Que tenga más cartas y misiones... A ver si compre alguna extra... Estas absurdas... Tú también tienes misiones... Ven aquí... Dios que cabrón... Me has dibujado un Prini... Creaste... Deja de llamarle Prini... Eh... Creaste ya la misión, ¿no? Voy para adentro... Sí, sí... Espera... Estaba hablando todavía con... Gente random... Ya, pero yo voy para adentro... Vale... Ahora escribí misiones... Me he puesto la tercera... Supongo que hago alguna misión ahí para esa... Dios... Se ha vuelto a petar el... El tubo este... Me pondré a jugar al Draw something... Mientras se está cargando... Cabrón... Puedo hacerlo... Sí... Te da tiempo... Pero seguro que no... O sea... Algún día mostraré el Draw something... Había alguna aplicación para... Ah, es verdad... Tienes el cable... De mi OSB... HDMI... HDMI... Sí... Es una señal de HDMI... Desde minus B... A una... A mini... HDMI... O algo así... No sé cómo era el cambio... Luego tengo miedo... Pero vamos... ¿Hoy no me has dibujado nada? Pues entonces... No... Hoy no he dibujado... Creo que si me has dibujado alguna mierda de las tuyas... Cabrón... En modo cutre... Enseñando la cámara... Así no... Eso siempre es bueno... No... Mi cámara no pilla bien ahí el... El móvil macho... No sé qué coño... Claro... Es que casi ninguna cámara va a pillar bien un móvil... Sí... Pues no sé... Es que he quitado la cámara... Creo que me servía de guía... Jaja... Bueno... Vamos... 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 Friki... Llévame al parque... ¡Vamos! Sí... Tengo que chutarme un monomate... Recuerda... Si... Yuhu... Misión cumplida... Yo voy a monomates... No me hacen falta de mates todavía... Y conseguir un disco para metérmelo... Mira, pues hola... Lo primero que me dan en el monomate para que me meta... Lo primero que me dan es un bonito tiempo de carga... De quédate aquí mirando el... El espacio infinito hasta llegar a la misión... La verdad, tiene que ser alguna cosa de mi internet, tío... Algo pasa... No, porque yo también me pasa... O sea... Ya... Pero a mí me pasa nada... Pero a mí me pasa nada... Pero la verdad es que es muy poco... A lo solo alguna vez... No fijas que estás muerto... Yo... A lo mejor dentro de dos o tres días se ha subido el vídeo que pretendía subir hoy... No lo sé... Joder... Porque... Esto es absurdo... ¿Por qué suena tanta musiquita así, eh? Ah, sí, vaya... No, negro... Ah... ¿Por qué he cambiado de arma? ¿Cómo oso? No... Esta es una idea... No... No ha funcionado... Ir arrastrándome como un log... Como un gilipollas... No es una técnica que haya dicho... Ah... Me gusta tu técnica... Gira y da vueltas... 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 Ajá... Para quien quiera ver mucho la mima... A mi se suene otra vez... Que vea los vídeos... Oye... Pues ahora lo voy a subir una sola vez... Jajaja... Porque es que es absurdo... Se te petará infinito como a mí... Que yo intenté hacer eso con el primer live stream... Y mira... Todavía lo estoy intentando subir... Ahora mismo... Yo lo subo muy rápido... Eh... Pues hoy... No, pero yo... Normalmente no se me sumen tan... O sea... Tardo más en renderizar que en subirlos... Pero... Pero... Pero ahora ya no... Pero hoy no... Pero hoy no... Hoy... Bueno... Hoy... ¿Qué coño? Ayer... Tío, en serio... Cuando se suba... Va a estar el corrupto máximo... Es una cosa que no es normal... Es una cosa que no puede ser... Algo ha fallado por algún lado... Pero vamos... Tiene que haber algún problema en YouTube o algo... Coño... ¡Me han dado una puta lanza por fin! ¡Dios mío! ¡No! Me han dado un arma buena... ¿Por qué? ¡Qué malo! También quiero de esos... No, no es que sea buena... Pero es una puta lanza... Y las lanzas molan un montón... Aunque... Ah, yo también tengo una lanza... ¡No puedo usar igual! Aunque solo tenga una habilidad para ella... Y sea una caca... Pero bueno... Oye... Mira como mola... Es una lanza... Y mete tajos... Las lanzas molan de toda la vida... Sí... La verdad es que sí... A ver... En cuanto baje... Ya lo estás aquí... De hecho... En el Phantom Star Universal... Mi arma preferida de Hunter... Yo creo tío... Tenían habilidades que molaban tío... Sí... Sobre todo a la... Sobre todo a la montarse para hacer surf encima de la lanza... Oh dios... Esa era la polla... Y además era la más cheta... Madlita sea la que más quitaba... Veas a todo el mundo con esa técnica... Pero nada más que porque era la que más quitaba... Y yo joder... Yo me la... De las que más mola... Yo me la pongo porque puedo surfear en la puta lanza... Si... Sus... De lanza... Da un poco de asco macho... Lo de los Fotonars en el Phantom Star Universal... Porque todo el mundo se ponía las mismas... Porque eran las que más quitaban... Las... eh... Pero bueno... Como no hay PvP en este juego... Dios es verdad... Si hubiese PvP... Eh... En el portable me metieron minijuegos turbios de versus... Que estaban guapos... Aunque no los llegamos a jugar una mierda... Ah no... No... Por ejemplo... Prefiero cooperativo... Prefiero cooperación que no... Versus raro... Que no PvP tío... PvP es una cosa que no me... Eh... Habrá Udater de verdad... No como los de PSP... Es una puta mierda... El próximo... El próximo que saquen va a ser este... En Vita... Eso quiero decir... En Vita... Tío... 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 Que ya se podrá bajar... Dele ser de verdad... Y por lo tanto... Te los corran... Una cosa... Confirmaron si la Wii U iba a tener algún tipo de Udater... O van a hacer... Nooo... Internet es el demonio... Espero que... Ya les vale... Macho... Así... Vamos a reinventar la Super NES... No pero... Es que... Lo único que han anunciado... Es el... El Wiiverse este... O Wara Wara... O su puta madre... Como lo hayan llamado... Eh... Pero... Pero... Y si... Que va a ser una especie de red social no se que... Y luego... A los dos días salió... No va a tener integración con Facebook y Twitter... Así... Con dos cojones... Nintendo... Con dos cojones... Eh... Entonces a saber... Ah... Entonces a saber si va a haber Udater... De los juegos ahí... O... Algo... Espero que si... Deberían... Que macho... Es que ya... Es... Es... Es muy ridículo que... Que tengan que sacar... Que tengan que sacar... Reversiones de juegos... O sea... Lo típico... Lo típico... La 1.2... O algo así... Típico de los Smash Bros... Y cosas así... Que te encuentras... Porque... No lo... Porque no lo... Porque no hay forma de actualizar... Y hay juegos que... Hay bugs que son... Que rompen... Que se cargan en el juego directamente... Si... Y si que tienen que sacar... Versiones... O sea... Nuevas remesas... Sin el bug... Imagínate... Si hubiese sacado... Ese... Se petaba... Mil... Mil... En Wii... Es una lástima... Que daba... Demasiado mala consola... Para que lo rulase... Si no hubiese sido una gracia... Si todos los que se han comprado... En Wii... Se joden... Si tienen el bug... Todos los Seinscris... Han tenido algún bug de estos... De te jodemos la partida... Macho... Pero es que... El caso... Ahora que lo dices... Los Zelda... Los... 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 Y claro... Como lo solucionan... Ah... No podemos... Si... 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 Si estamos hablando de SEGA... Una compañía donde gusta... Que los beta testers... Seamos nosotros... Si... Bueno... Pero por lo menos... Deja ser los beta testers... Ahora mismo... Por lo menos en este juego... De verdad hay fase beta... Porque en otros... Es que ni eso... En eso es bueno... Y quieres... Descubres tus propios bugs... Oye... Y tardan en solucionarlos... Un montonazo... Si lo solucionan... Si lo solucionan... Evidentemente... Estaba implícito... Estaba implícito en la frase... Coño... Otra lanza increíble... Estoy en racha... Madre de Dios... Esto... Básicamente... Es cumplir misión... Que disco de mierda es... Esta no era la acción... Gracias... Esto sí... A ver... Cambiemos... Por ejemplo... De esta... Vamos a ponerle... Que disco de mierda tengo... Oye... Según mi minimapa... Te está mordiendo... Las canillas un bicho... De hecho... Ahí está... Justo... Pues no me los había mordido todavía... Te estaba cargando... El... El... El salto... El perro... Te estaba mirando con ganas... Es que justo... Me lo estaba... Totalmente... Yuhu... Mira... Pues... No sé si se ha cumplido la misión... De cambiarme el disco... Que ya tenía... Pero da igual... El monomate... Supongo que ya sí... Que me toma uno... Si es que hará eso la misión... Eh... No lo sé yo... La verdad es que... De las misiones gilipollas... Que a esas paso... Si... Bueno pero... Las más importantes... Te lo digo ya... Son las de... Kofi... La tía que hay... En el... Al lado de la... De donde te dan las misiones... Hmm... Vale... ¿O la tía que hay pequeñita? Eh... A ver... Es una tía que... Con el pelo blanco... Que va de negro... Esa es esa... Esa es la que te da la... De conseguir el mag y todo eso... Que son las importantes de verdad... Cuando te das nivel 5... Seguro que te da ya la misión... Que es conseguir 10 cosas... 10 objetos que te dropean... Los perros... Estos grandes de la segunda misión... ¿Sabes? Eh... Esa es la que te da el mag... Y luego... Y luego la siguiente misión... Que te da también... Es la de conseguir el... Free forest... Que es el forest... Que acaba... Que es el forest... Que acaba con los... Con matar a los Robbear... O sea... Las misiones buenas... Cojones... Esa tía te da todas las misiones buenas... El resto... Puedes pasar de ellos... Como de la mierda... Si me las hago gratis... Pues mira... Si pero es que... Algunos que te dan experiencia... Claro... Y me aseta que dices... Coño... Pues viene bien... Si estuviera en inglés... Si estuviera en inglés... Si estuviera en inglés... Y si supiera lo que me están pidiendo... Cojonudo... Que cojonudo... Ah si... Seguro que es una estorrada... Como esta... Si da un monomate... Si... Como cuando jugaba... Al Phantasy Star Portable 2 por primera vez... No hicimos una puta misión de nadie de la puta ciudad... No había webs... Que... Es verdad... Hay misiones que le podías captar... Te consigue no sé qué... Y yo sé... Claro... ¿A cuál de las múltiples... Partidas distintas que tengo de bloqueas... Tengo que ir? No... Nunca lo sabrás... Aquí por lo menos sí... Te lo han puesto... La verdad es que... Las opciones de diseño del juego... Están muy bien escogidas... Y me está hablando el negro otra vez... O sea... El negro antes en la misión me habló... Pero no me he completado su misión... No sé por qué cojones me habla el puto negro... Con las gafas de sol... Oye que tengo cambiado esto... Un segundo... Un segundo... Claro... Como me he cambiado... En este para... Para hacer la misión del disco... Pues me he puesto las dos habilidades... La de tumbarse... Que tampoco es que esté mal... Pero... Tampoco bien... Si puedo tumbarme con cualquiera... La de tecla de ratón... Yo no soy ratón... No soy ratón... Es para los noobs... Yo utilizo... Mando... Es para los perros... Mando es para los perros... Mando es para los perros... Esta está muy bien... Ser perros... Para que jugar... Sentado... Pudiendo jugar tumbao... Maldita sea... Que tumbao no sé jugar... Que no... Te lo demuestro ahora mismo... O sea... Que ya tumbao no sé jugar... Tumbao se juega mucho mejor... ¿Dónde va a parar? Relax... Y... Entretenimiento... Dos en uno... Si... Horizontario... A perpetua... Así... Consigo a alguien que me haga una felación... Mientras estoy jugando... Ya... Triunvirato de placer... Así... Perfecto... Si... Además... Mientras estás comiendo... Con la otra mano... Verde... Que... Si... Puedo meter la consola al váter... Mientras... Cago... Y... Así... Todo... Y la cama... Si... Una cama... Una cama... Una cama con un agujero... En la zona del orto... Típica... Para... Para la gente que no se puede mover... Y tú... Puedo moverme... O sea que soy... Verro... Así... Eso también es una enfermedad... Vale... Lo admitimos... Pues si macho... Si todo el mundo sabe que los mandos inalámbricos... Se... Se inventaron para poder jugar en la cama... Macho... ¿Quién coño no ha jugado alguna vez... Tumba en la puta cama? Como estoy haciendo yo ahora mismo... Yo si... Desde luego... Lo que pasa es que tengo que poner la cara torcida... Porque si no... No puedo estar con los cajas... Como en la puta... Es súper incómodo... Pero... Es que... Es que en mi silla es un dolor macho... En serio... ¿Y tú cómo lo haces con una pantalla? Bueno... Tú tienes una pantalla de 26... ¿No era? Eh... No... No es de 26... Es de 24... Pero es que... No... La mía no es grande... Lo que pasa es que es 16-10... Si de todas formas estoy jugando 720... Estoy jugando en pantallica... Estoy... Ah... Que este es un... Un helicóptero de los que nos ayudan... Y... Si no hay enemigos no hay de nada... O no... Perros... Per... Ah no... Son... Se deja... El dinero no se deja... No sé... Sesenta y cien ya... Vale... Algo menos da una piedra... El helicóptero se va sin haber hecho una mierda... Voy a cambiar la espada porque no estoy haciendo ni huevo... Eh... Mirad... Aquí me han salido bastantes... Mierda... Cambiarse de posición y no le he dado... Oh... Mandó un disco que parecía bueno... Tenía muchas letras en HAPO... Osea debe ser importante... Parece... Luego no es... Ah... A cobrar... Estos piensos en la niña es que corren mucho... Y misiles que no lo hacen... Freaky... ¿Cuál te pareció el juego del E3, por cierto? El juego del E3... Está claro... El mejor del E3 me pareció el libro... El libro de Sony... De Harry Potter... Si... A mi me pareció... El Black Ops 2... Si... Lo hicieron aposta para joderme a mi... Porque metieron la XM8... Y yo... Que hijos de puta... No me lo pienso comprar... Da igual que metáis mi arma favorita... Es la que usan además totalmente... Parece el Battlefield Company... De los pantos con la puta XM8... Yo venga... Vale que sirve para todo... Pero tampoco hay que exagerar... Bueno yo que se... El Renegade Ops... También es el que más... Uno de los que más gustó más que... El Renegade Ops... El Renegade Ops... Renegade... Yo creo no... De hace un huevo... Podría ser... Salía en una pantalla... Oye que la hayamos visto... No se... Salía en una pantalla... No se lo que es un videojuego... Lo que es una película... Ni lo que es la vida real... De realidad virtual... Para su equipo 720... Para su nueva de consola... Y va perfecto... Yo lo que vi... Yo lo que vi... Fue en las gafas... Esas que sacaron... Los D.I. de SoCuer... Para el Doom 3 Remasterizado... Ah si... Es verdad... Eso también... Con una pantalla en cada ojo... Así... Venga ya... Molestarse lo mínimo... Pero oye... Eso sí que es 13 real... Fíjate... Cada una pantalla... Para cada ojo... Lo único que no molaba... Era el precio... Ni lo mire... Dije anda la porra... Ya tenemos las misiones... Será caro... A ver... Estoy viendo... A ver... La que tengo equipada... Es mejor que la que me he cogido... Vale... Esto es todo... Para el mag... No vender esta vez... Calidad... Ay... No tiene hambre... Vale... Pero que lo del 13... Me parece una gilipollez... En serio... Veo las películas mejor en 2D... Que en 3D... Pero ahora no hay huevos... De encontrar un puto cine... Ponemos aquí... Que te las ponga en 2D... Coño... Hombre si... Te las ponen en 2D... Si... Y la mayoría dice... No... Es que lo veo en 3D... Que no se que yo... Tío... En serio... Me gusta llamarme los ojos... En serio... ¿Quieres ver la de Men in Black 3... En 3D... Que has salido ganando... Con verla en 3D... Un dolor de cabeza macho... Porque joder... Solo ve a... A este... Tirándose así... Ya ves tú... Y además... Las escenas estas forzas en 3D... Su puta madre... Ya ves tú... Que aportan... A la película... Nada... Que... 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 Que Spiderman... Que Spiderman en la tercera película... Sería en un momento... Atirándose a la telaraña... Y poniéndose los pies así... Totalmente en la cara del espectador... No me aporta nada... Si... Por muy bonito que quede el efecto 3D... No me aporta nada... Viertamente... Vale... Creo que he cumplido la de... Ah mira... Pues he cumplido la de... Échate un buen mate... Posiblemente... Ah... Yo no se si he cumplido... Ah mira... He cumplido 2... Ahora si que he cumplido la del negro... Porque antes... Antes no y ahora si... Puto negro... Y la de la planta... La del árbol... El chiquillo de los... El chiquillo del pelo verde... Que nada más que te regala árboles... Y ya me he misiones de mierda... Que se han vendido así... Inmediatamente... Bla 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 bla... Cosas... Coño... He subido a nivel 5... He subido a nivel 5... Conterando misiones... Gracias negro... Por subirme de nivel así... Ah... Muchas más cosas que no me entero de nada... Excelente... Gracias hombre... Ahora he cumplido alguna más... Este tío... No... La tengo a misión... No... Ah... Si tengo que ir a ver al chiquillo del árbol... Voy a verlo... No... No he cumplido ninguna más... Pero sin embargo si que me voy a dar una más... Y el tío este no me da la siguiente misión... ¿Verdad? Ya... ¿Por qué seno? ¿Por qué me odias macho? Habla... Dime que misiones... ¿Quieres? Dime que jefe traiga... Bla bla bla... Lo ha comprendido todo... Ehm... ¿Qué cojones estaba buscando yo? Ah si... El chiquillo de los árboles... De los huevos... Vale... Tu peliverde... Vale... Hacer un tiempo perfecto... ¿Cómo? Esa es la misión de este tío... Hacer... El combo... Ah... Los justos... Los justos... Eso sí... Sí... Lo de darle cuando está el círculo y con rojo... Vale... No... Y esto... Ah... Cubrirse... Gran misión... Creo que en eso vamos a... Y tú que más cosas... O sea... Después de cubrirse y hacer tiempo perfectos... ¿Eh? Aquí para... Hacer una lanza... Y una lanza... Hacer... Muchas cosas... Hacer una lanza... Vale... Yo voy a vender el árbol que me acaba de dar... El puto crío de los cojones... Pa' nada... 800 que se vende... Pa' no venderlo... Su puta madre... Como no voy a tener... Tengo 20.000 de pesas... Soy rico por una vez... Ey... Tengo habilidades sin usar... Como posible eso ser... Ah... Las personajes... Que se hacen chiquillas enanas... ¿Como todos los japos? Sí... De hecho... Está claro... Todos los que son chiquillas... Son... Chiquillas enanas... Son japos... No voy a hacer un tío... Que le pongan un nombre... Con letras occidental... A ser posible... A ser posible con granos... Si no tiene granos... No es lo mismo... Sí... Hay niñas pequeñas... Macho... Qué asco tío... De verdad... Si fuera una cosa un poco marginal... Macho... Pero es que es exagerado... Es exagerado... Todo el mundo tío... Así... Venga... Oye... Alegría... ¿Dónde estás? Por cierto... Pero es que me mola... Me mola la excusa de los que lo hacen así... No es que ya que voy a estar utilizando un montón de horas a este personaje... Pues me hago una tía así... Pero ¿Por qué tiene que ser menor de edad? Hijo de puta... Si también... Para alegrar la vista así... Pero ¿Por qué tiene que ser menor de edad? Cabrón... Si porque se alegran muy la vista... Si... Ahí ya... Tu argumento flojea... O el problema lo tienes tú no yo... Si... Un poco si... Bueno si... A ver... ¿Dónde estás tío? Te estoy buscando para despedir... Eh... Pero que... ¿Vas a cortar de grabar? Como eres tan... Como eres tan... Como eres tan... Joder... Como eres tan cobarde... Que... No pasa nada... Que tirate dos días como llevo yo... No sé si se habrá subido todavía... Ahora lo comprobaré... Si se habrá subido el otro vídeo mío... Que también tiene cojones... Ah mira... Están preguntando a que Juan... Lo pone ahí arriba... Fantasistar... Lo has llegado a poner bien... O has vuelto a poner el online con un cero... Ah... He vuelto a Fantasistar... Ah vale... Ah... ¿Has puesto Fantasistar solamente? No... El online 2... Ah vale... Ya te veo que estás por aquí saltando... Eh... Ah mierda... Hay que hacerse esto... Es que voy... Es que voy a darme los puntos... De los que he subido ya que estoy... Esto no sé lo que es... Me voy a dar un punto así por vicio... Así puedo hacerlo... Que era como... Era más difícil de lo que parecía... Hacerse esta mierda... Nada... Necesitaba muchísimo... Necesitaba bastante tiempo para hacértelo... Eh... Saltar aquí... Y... Nada... Hacer parkour de sillas... Es lo que estaba haciendo... Eh... Antes... Había dos líneas de sillas... Que me dedicaba a saltar entre ellas... Ahora solo hay una... Ah... Ah... Me he balagueado... Pero bueno... Luego había un pasillo de sillas... Ahora se lo han dejado más... Antes era más fácil... Que cuando no tengo nada que hacer... Me podemos saltar entre las sillas... Ah... La han puestao... Ah... Y luego... Y luego se lo puedo hacer así... Luego... Así he caído sentado... Así fue... Así fue... Y como se cambiaba... Como se... Ah no... Como era... Había alguna forma de... Ah sí... Con el triángulo yo así... Ajá... 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 Bueno pues... Vamos a despedirlo... Ya porque estoy cansado... De muchas horas... Eres muy perro... Ve... Si estuvieras tumbado en la cama como yo... Pues podría seguir grabando lo que fuera... Claro... Así iba... Y como sube la pierna... Supongo que yo no puedo... Voy a subir un robot gigante... Eh... Botón derecho... Me parece que es en el ratón... Si puedo... Así... Ah... Roboto gigante... Voy a subir la otra... Si... Roboto gigante... Ah... Esta sala se despide de una forma... Bailando junto en el centro de las sillas... Eh... No llevo... No puedo porque tendría que acceder al teclado... Y está demasiado lejos de mi cama... Que cabrón... Eh... Entonces es control F... Ay mierda... No... Al tefe... Al tefe... Es para bailar... Pero si... Sin esto... Pero si que puedo hacerlo... De hecho puedo... Me has hecho levantarme friki... Más vale que sea para algo interesante... Jejeje... Como hacer baile así... Bueno... Si espete que lo he puesto para que se sincronice con el tuyo... Y sea más a la vez... Ah... Cuando termines de hacer el primer ciclo... Lo hará... Ahora... Fua... Así... Perfecto... Bueno... Pues nos despedimos... Así bailando... Yo iré a comprobar... Si se ha subido mi vídeo... Ah no... Espera que... Seguro sólo llevará... Yo que sé... 60%... Y cuando hemos empezado las dos horas... Lleva a 58%... Es ridículo... Algo pasa tío... Algo... Yo que sé... Si me han cortado la conexión y no me he dado cuenta... Y estoy jugando... Estoy... Estoy soñando todo esto... Es que no puede ser... De repente la conexión me va muy bien... De repente... Ah no... Espera... Que no puedes subir una mierda... Ah... Vale... Pues... Me olvido de hacer live stream entonces... Porque jugar puedo jugar... Pero live stream imposible... Bueno... Vamos a parar... JustTV... Ah mira... Se ha parado de una... ¿Has cortado el vídeo? Si... He cortado el live... No... Creía que iba a tardar más en cortarse... Como cuántas semanas... No... Pero eso es porque... Lo tengo grabando a la vez... Bueno... Voy a despedir... Ya... Ya... Estaba grabando a la vez también... Adiós... Ya he despedido... Vamos...